La OTAN nace en 1949 con 12 países de los dos lados del Atlántico que se comprometen a defenderse mutuamente. En 1991, con la caída y desintegración de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, que unía la defensa de los países del bloque comunista, se diseñaba un nuevo plan de seguridad basado en el diálogo, en la cooperación, en el mantenimiento de una capacidad de defensa colectiva con menor dependencia de las armas nucleares y con reducción en las fuerzas militares integradas de la Alianza. A partir de 1999, empiezan a entrar países que pertenecieron previamente al Pacto de Varsovia. Para Putin, eso supone una traición de Occidente y también un fallo, una debilidad estratégica para Rusia. Hoy la OTAN suma 30 países. Si atacas a mi aliado es como si me atacases a mí, así que atente a las consecuencias. Es el principio de defensa colectiva. Lo recoge el artículo 5 del Tratado de Washington, con el que en el año 49, solo cuatro después de terminar la Segunda Guerra Mundial, nacía la OTAN. La Alianza lleva semanas desplegando tropas, aviones y barcos en sus confines orientales con intención disuasoria, según ha recordado hoy su secretario general. El ataque a un aliado desencadenará la respuesta de toda la Alianza. Lo hacemos no para provocar un conflicto, sino para prevenirlo. El tratado contempla el uso de la fuerza siempre como último recurso. No van a intervenir militarmente porque sería una confrontación directa con Rusia y eso podría ser algo que escale mucho más. Y eso es lo que no se quiere. El artículo anterior, el 4, establece que cuando uno de los aliados se sienta amenazado, puede pedir al resto que valore la situación con vistas a acordar acciones. Para muchos países exsoviéticos ya ha llegado la hora. La OTAN tiene que garantizar la seguridad de todo el flanco oriental con medidas concretas, porque con la retórica ya no es suficiente, decía esta mañana el presidente lituano. El artículo 4 ya se ha invocado tres veces a petición de Turquía y una a instancias de Polonia. Ahora llega la quinta ocasión. Mañana los líderes de la OTAN celebran una cumbre urgente. El ataque ruso le ha brindado a la OTAN la oportunidad de volver al tablero internacional. Perdida su misión tras la Guerra Fría, fue precisamente Vladimir Putin quien la despierta con la anexión de Crimea. Pero las humillaciones de Donald Trump, y sobre todo estas imágenes, vuelven a hundir su reputación. La retirada de Afganistán puso en cuestión su eficacia y su sentido. Y la alianza trata ahora de sacar cabeza. La OTAN es la alianza con mayor éxito de la historia, decía hace unas semanas su secretario general. Hemos sido capaces de mantenernos unidos y cambiar con el mundo. Ahora está teniendo una nueva oportunidad para demostrarlo, como fuerza de disuasión y negociando junto a Estados Unidos y la Unión Europea. Alemania, partidaria de una reacción más suave en el arranque de la crisis, puede ser de las más afectadas por las represalias de Rusia a sanciones europeas. Pero su canciller ha viajado lo suficiente para dejar claro que está con el equipo comunitario. Incluso Hungría, a pesar de una polémica visita de su primer ministro a Moscú en clave de amigo. Liderados por Emmanuel Macron han exprimido la diplomacia, pero llegado a este momento sacarán el arsenal de sanciones económicas y financieras para repeler el ataque.